Eran compañeros desde la infancia, eran mis amigos. Brandon es un joven de 16 años quien pudo escapar de la muerte al momento que sucedió la tragedia. Se encontraba jugando fútbol con amigos quienes no corrieron con la misma suerte. Solo vi que una pareja se agarró la mano y todo el cuento volcánico lo pasó traiendo, se los llevó. Y después una señora con una su hija, las intenté jalar y ellas no se querían salir de ahí. Y entonces se quedaron aculadas a un poste y jalé a la niña pero la señora me la quitó y de ahí entre todo ese humo se quedaron ellos ahí. La furia del volcán destruyó su vivienda así como todo su material de estudio, pero sus ganas de salir adelante continúan intactas. Pues la verdad solo quiero seguir estudiando, graduarme y conseguir un trabajo y ayudar a mis padres. ¿Qué año estabas cursando? Este primer año de carrera. ¿Qué carrera? Este agronomía en Santa Lucía. Sabe que no será fácil porque se quedó sin nada, pero aún así quiere finalizar sus estudios. Ya llevo una semana de no ir y voy a esperar esta semana y espero llegar el domingo allá porque alquilo ya un lugar para dormir y poder ir a estudiar ahí. No pudimos sacar nada porque eso nos agarró de repente, nos agarró la lava así, entonces no pudimos. Sin embargo hubo personas que ni cerraron ni sus casas por salir huyendo. Esta familia, al igual que todas las que pasaron momentos de angustia, solo desean salir adelante y aprender a vivir con el recuerdo de ese trágico domingo 3 de junio.